Porque me gustaría recordar algo. No, tenemos muchos pleitos, eso sí, lo recuerdo perfectamente. No quieras enderezarle, no le quieras enderezar, vamos a ver este en especial. Silvia está comiendo y me parece una falta de respeto. ¿Y cuál es tu problema? No, pues estoy... Perdóname, pero yo no estoy en tu mesa, así que lo que yo haga te viene valiendo... Está a ser el trabajo. ¿Qué tiene que ver? No sé, me... Hasta acá se ve el frutido de la tostada, me... ¿Quieres? ¿Es tu problema? ¿Me estás distrayendo? Eso es mentiroso. ¿Qué pasa? Tan lioso, eres inmaduro. Sigamos, sigamos. Y yo voy a seguir comiendo. Muy bien, muy bien, aprovecho, aprovecho. Felicidad de alinear. ¿Cuántas veces a la semana te bañas? ¿Lioso y inmaduro? No, no, no. Parte del encanto que tiene Silvia y de lo que lo hace tan bueno es entender justamente la televisión. Es un momento chichareado, ambos teníamos chicharón. Por supuesto, compañero. Todos teníamos chicharón en ese momento. ¿Le estás echando la culpa a quien ya no se puede defender? No, pues sí, a mí me dicen y digo, ah, la torre, no voy a decir esto. No hay quien te regañe. El que tenía chicharón eras tú. Por eso. No yo. Y las veía, él veía que estaban comiendo y me dice, pirané. Es que estábamos ahí horas, horas viéndolos a ustedes, supuestamente con las novias estas que estaban ahí y nosotras aburridas. Déjame, 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 déjame le doy un poco de contexto a Julio. Nosotros llegamos aquí a un reality buscando el amor, entonces teníamos varias citas y Silvia Landero era parte del jurado. Entonces, pues había mucha interacción, como puedes ver, entre nosotros. Sí, así nos conocimos. Y al final terminaron ustedes dos. Yo sí, pero aquí estamos juntos. Yo no, o sea, alguna vez anduve. ¿No notaste la conexión en el ejercicio? Sí, no, noté los celos cuando decimos el ejercicio. Está bien. ¿Cuánto llevan juntos? ¿Cuánto llevan juntos? De compañeros, digo. ¿A quién es en serio cinco de haber llegado a la empresa ocho? Pues no, la verdad es que siempre hemos trabajado siempre, porque en vivo a la vida es la mitad y ahora... ¿Estuviste, sí? Sí, sí. ¿Puso los ocho años? Ocho años. Y de verdad que eso, como, o sea, como haber sido conductora de televisión, ver esta, el respeto y el compañerismo que se tienen ustedes es de admirarse, compañeros. No, no, ingeniero ese, un tipazo conmigo, me da mi lugar y yo le doy el suyo y la verdad sí le tengo aprecio. ¿Y tú me das? Es correcto. Mejor pregúntale a Silvia porque hay mucho que preguntar. Tú eres la invitada, mi querida Silvia. Quiero platicar de cuando llegas a Multimedios. ¿Ya se te había ofrecido la oportunidad de estar anteriormente en Multimedios y no querías? ¿No querías? ¿No querías? ¿Por qué? No, no es que no quería. Lo que pasa es que yo estaba contenta en donde estaba y se me... Pues es que me parecía como una traición irme de donde estaba si estaba bien. Pero era tanta la insistencia y luego también hablamos de dinero. La propuesta económica de venirse a Multimedios fue muy interesante. Entonces, decido sí venirme. Y entonces, a la mera hora de Azteca, me dicen, ¿sabes qué, Silvia? Te vamos a ofrecer lo que tú estabas esperando, lo que te están ofreciendo allá. Pero tú eres de aquí. No te vayas. Y decido quedarme en mi casa, ¿verdad? Porque realmente yo en Azteca llegué siendo una huerca de 19 años sin saber nada de televisión. Y ellos creyeron en mí, me dieron su programa estelar en las mañanas. Y pues la verdad es que también les debía mucho. Y por eso no me vengo esa vez. Posteriormente, tomas la decisión de venirte. Y luego ya tomo la decisión de... No fue así, porque yo ya no estaba en TV Azteca. En TV Azteca... Pero ya no era la decisión que tomara la... Me van a caer a bulear, pero yo no voy a caer en sus cosas. ¡No, no! ¿Me quieren a bulear, Blanca Cis? ¡Yo los conozco! O sea, estamos... No crean que están hablando con una mensa. ¿Cuándo tomaste la decisión de trasladarte a esta empresa? Ok, gracias. Déjamelo, déjamelo también. Me trasladé a Multimedios. Este, porque... Sí, no, pues, ¿ves? No dijimos nada. ¿Ustedes creen que yo nací ayer? No nací ayer. Y aparte conozco perfectamente a los que están ahí arriba diciéndoles cosas. Sí, son unos enfermos. Toda la vida, toda la vida los oí también. Ya han depurado, han depurado. Ya no hay tantos enfermos. Ya no hay tanto cochino, ¿eh? La pandemia cortó el presupuesto. Hubo un filtro y se fueron varios. Espérate, ya no estábamos en ese tema. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, total, yo llevo a Multimedios porque yo ya no estaba trabajando en televisión. Yo estaba embarazada. No, más bien, acaba de tener a Valeria, Valeria tiene ocho meses. Me habla el señor que ya no está aquí y me dice... ¿Quién es el señor que ya no está aquí? ¡El de la torre! ¡Voltemort! 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 ¡Manejalo así! No sé si lo podemos mencionar. No, eh. No. Aquiles, mira, tú puedes decir lo que quieras, estás en tu casa. Ah, ok, muy bien. El señor, el señor... Bájenle el micro si dice... ¡Voltemort! Mira, dile, dile el príncipe de las tinieblas. Ah, ok. Bueno, te voy a dar contexto. Lo que pasa, Julio. Una telenovela aquí. Antes teníamos otra administración. Cambiamos de administración. Ah, cambió la administración. Cambiamos de administración. De muchos años. Era el rey y señor aquí. Fue el primer cambio de administración porque acabamos de cambiar de administración. Además de que estaban las cosas como Televisa, Chapultepec y San Ángel en su momento. Ya te la sabes, ¿no? Pero bueno.